El cuerpo no miente, el cuerpo se expresa, aunque nosotros aparentemente en lo mental bloqueamos, aunque en lo mental parece que soltamos, pero el cuerpo está expresando en su propio lenguaje, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? Te encontrás por la calle con tu ex y te baja la presión, te sentís mal, es como que perdés la fuerza, es como que te tiemblan las piernas, porque el cuerpo está expresando que esa persona es muy importante todavía para vos. El cuerpo se descompone y en su forma de hablar está diciendo, esta persona es importante, esta persona es muy importante, tengo mucha conexión, me siento afectado. Aunque vos desde lo mental digas, no, pero es que yo lo solté, Rodrigo. No, no lo soltaste, porque si de verdad sanaste y soltaste, no tenés esa reacción automática del cuerpo. Esa reacción automática es porque uno en realidad todavía no lo elaboró. Quizás estás en la etapa final, quizás tenés una muy buena vida, aparentemente soltaste, tenés proyectos de vida, estás bien, y estás en la última etapa y falta un poquito más, y el cuerpo se expresó de esta manera. Ahora, esto no indica que como el cuerpo se expresó de esta manera, realmente haya que volver con la persona, o haya que darle una oportunidad. Depende, depende, ¿no? Depende de las características de la relación, si era una relación poderosa, entre dos personas inteligentes emocionalmente, que vibran bien, que saben lo que quieren, o es una relación tóxica, supongamos, con una de las dos personas aprovechándose de la otra. Entonces, me pasa todo esto en el cuerpo, eso me indica que hay algo importante. Sí, te indica que hay algo importante, pero a veces ese algo importante es con la persona inadecuada. generamos una gran conexión con una persona inadecuada.